hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es amira por si no me conoces y en el vídeo del día de hoy vamos a seguir con la remodelación de la cocina pero con el favor de dios con este vídeo terminamos por este año las remodelaciones en la cocina así que bueno sin más nada que decir empecemos este es el antes del microondas miren lo amarillo que se ve en comparación a la cocina y bueno adrián davie empezó a forrar el microondas pero yo no tenía batería así que ya tiene algo adelantado pero bueno mucho mucho se desarmó y tola la cama y ahora con el secador de cabello después que mordió todas las esquinas y todo está perfectamente pegado se dedica a cortar con el cúter o el exacto le decimos nosotros es súper fácil no tengan miedo así que intentan miren cómo va miren cómo va y se va a forrar pero aparte no va a sacar por eso lo voy a hacer y ahora va por esta parte y bueno lo siguiente que hizo fue que despegó los tornillos del microondas y sacó la puerta y ahora va por esta parte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!